Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira reveló una impactante escena de copa vacía, su nueva canción junto a Manuel Turizo, se le ve entre ratas, la artista colombiana no solo jugó con la figura de la sirenita, sino que nos dio a entender a todos sus seguidores la vida que vivía al lado de Piqué y su familia, entre ratas, bien o mal, pero que hablen, dice un adagio y Shakira es el mejor ejemplo, desde hace un año la colombiana no ha dejado de figurar en las principales noticias de la prensa rosa, el fin de su relación con Piqué, la music section junto a Bizarrap, la mudanza a Miami, el supuesto romance con Lewis Hamilton, el acróstico dedicado a sus hijos, siempre hay conversación en torno a ella, Este 28 de junio no solo se continúa haciendo eco a la entrevista que brindó en conversación con People en Español, en la que hizo referencia a la traición de Gerard Piqué con Clara Chía, mientras que su papá William M. Barrac padecía quebrantos de salud La barranquillera también está generando expectativa por el lanzamiento de Copa Vacía, una canción con la que colaboró Manuel Turizo y de la que se ha estado hablando desde el pasado febrero, el que promete ser su nuevo éxito musical Las últimas horas por ejemplo subió un adelanto del videoclip, solo que silenciado, en las imágenes se ve a Manuel Turizo rescatándola bajo el mar y a ella haciendo las veces de sirena, como se había vaticinado luego de que se filtrara la portada del sencillo También llama la atención una escena en la que se ve a Shakira en medio de la basura de empaques plásticos a orillas de la playa, que tendría como trasfondo su activismo en pro del cuidado medioambiental Incluso se ve una rata dentro del basurero en el que aparece la artista acostada La situación que Shakira vivía en Barcelona con Piqué y su familia, en donde siempre vivió entre ratas, ya que los Piqué nunca la quisieron y despotricaron siempre de ella Haciéndola sentir como si no valiera nada y que ellos los catalanes siempre fueron mejores personas, juzguen ustedes mismos No sé por qué creo que será mi canción favorita del 2023, nosotros como fans, así haremos esta hermosa canción, que llegue a lo más alto, porque te mereces lo mejor mi reina Y Oh My Gak, el nivel de producción del video, son algunos de los comentarios que destacan Vale recordar que desde la ruptura amorosa con Piqué, este será el quinto lanzamiento de Shakira, el primero fue con monotonía junto a Ozuna El primero fue monotonía junto a Ozuna, una canción en la que experimentó en el género de la bachata Siguió Music Section número 53, su tiradera de frente contra su ex TQG, en colaboración con Karol G, que vive su mejor faceta como artista Y acróstico de la mano de sus hijos, Milan y Sasa Y acróstico de la mano de sus hijos, Milan y Sasa, con las que interneció al mundo Siguió Music Gracias por ver el video.